hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of lcv y esto es el divers 2 vamos a echar una partidita ayer intenté entrar en aquí en género 2 por la noche y fue imposible están todos los abridores llenos y parece ser que hoy domingo por la mañana parece que se puede así que de momento por lo menos puedo entrar en el juego vamos a hacer esta misión que es la de preparar y lanzar los mbc locales y tenemos que primero pilar unos datos de luego ir a la torre y lanzarlos y luego tenemos los conmocionar la torre esa también que hay allí así que nos vamos ya os digo en otras ocasiones no te podía unirte con ningún jugador pero es que ayer es que ni siquiera nos dejaban entrar de lo lleno que estaba o sea espectacular para ver esta zona primero para hacer esta secundaria a ver si puedo si puede ser y aunque ha ido ganando bastante nivel y yo para comprar el equipamiento algo mejor y de momento pues hoy voy con estas cositas y con el bombardeo orbital me apaño bien luego aquí tenemos para aumentar el equipo de la cápsula gel bueno me he ido cogiendo cositas y el objetivo diario bueno si había un objetivo diario que era utilizar la metralladora galzin la el armamento este de apoyo la torreta para matar 100 enemigos lo bueno de este juego es eso que nos va dando cositas recompensillas o sea que está muy muy bien muy muy entretenido y y la verdad es que con jugadores mola mucho más no cabe duda con jugadores mola mucho aquí no sé no me acuerdo muy que tenía que hacer pero tenía que hacer cosas y aquí hay mucha peñita y una una caravana para que no he pedido en mi equipamiento bueno vale que lo he hecho vale a dejar primero para pillar equipamiento es lo primero que tenía que haber hecho han puesto más cositas de estas para recoger por lo menos eso me parece a mí que ha habido ya varios parches y la verdad es que se agradecen porque van haciendo mejoras vamos consiguiendo medallas que hay munición o sea bueno aquí munición tenemos ahora de todo a ver si puedo pedir aquí mis cosas es que a veces hay como caravanas de de peñita desplegando paquete de equipo y van viniendo van viniendo ellos así que nos vamos llevando cositas y de paso voy a recoger aquí todo lo que vayamos encontrando porque son ya he visto son medallas son para darle a la caravana no ha visto una brecha una brecha normal con las descargas que caen así a lo loco al tuntún pero a la que elían es buena las curaciones cositas 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 interesantes tenemos granadas vale bueno no tiene que haberlo ganado pero bueno le tiene casi lleno pero como que aquí hay munición he hecho una tontería es igual cosas que pasan venga vamos a ver si podemos hacer todos los objetivos cositas mira hay más munición aquí ahora están un poquito más hay más cosillas eh la verdad es que se agradece vale aquí creo que tenía que poner en marcha la la torreta esta si no me equivoco a ver si cuando llegue me lo dice pero si tiene toda la pinta vale vamos a poner aquí una un centinela este es la 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 enviando centinela son buenos apoyos la verdad porque porque quieras que no se nos lía bastante localiza la torre de transmisión detener la ah vale tengo que detener la de transmisión ilegal vale creo que aquí si puedo hacer un un ataque lo que pasa es que aquí ya no tengo no tengo movidad creo que simplemente era destruirla pero no sé si con una granada me va a servir voy a echar un vistacito creo que estoy perdiendo un poco tiempo pero así pero bueno la cosa de tema de aventurismo si que es o sea da una sensación ahí de de tensión vale pues creo que está en la está en la torre imagino que está en la torre a ver si le puedo lanzar algún no tengo todavía orbital bueno tengo aquí 25 segundos me puedo esperar y les meto un orbital a ver si puede ser que me cargue la la torre porque tengo que detener la transmisión localiza la torre de transmisión pues tiene pinta de ser todo esto venga 10 minutos 10 segundos y le lanzamos el código a ver si me la cargo bueno hay que alejarse un poco que aquí aquí te la no mira no mira vamos pues no pues no me ha hecho un carajo vale voy a ver si me la cargo con la granada la verdad es que a lo mejor debería haber elegido otro tipo de otro tipo de cosas no sé cuál es la esta pero diría yo que es esta diría yo que es esta la la ah coño si esta aquí la vale vale desde luego hay que joderse mira que estaba aquí en fin elevarla a esta a 100 ahora sí le hemos fastidiado todas las transmisiones vale ahora tenemos que ir aquí bueno ahora se nos han desbloqueado cosas de interés señalizando mapa suroeste vale voy a pasar de esto porque gastar munición si puedo ir ahora según voy avanzando ir yendo a a puntos de interés conseguiremos más más cositas la verdad es que sí que tienes lo del tema de la recompensa de por ir te van recompensando ah vale aquí yo creo que ya he pasado pues nada seguimos avanzando allí por ejemplo los chorritos amarillos son equipamiento si esto ya lo dejé y esto es este punto vale pues seguimos facilitando ubicación sur vale otra zona nueva fijaos como como mola ahí los algunos balizas de estas que vienen a recogernos están estrelladas por ahí vale ahí tenemos más cosas se nos van recargando eso está bastante lejos voy a venir aquí al punto este de interés a ver que es puede que sea alguna guarida de enemigo también cuenta el tiempo si lo hacemos a tiempo todo también también nos van nos bonifican señalizando mapa noroeste vale creo que esto también lo he visto no sé vale voy a ir directamente al grano porque si no me voy a poner a dar vuelta y es que al desbloquear la torreta esa que hemos hecho nos sale todos los puntos de interés vale pues nada vamos a por los datos que es lo que nos interesa facilitando ubicación sur oeste para allá porque como necesitamos unos códigos para luego lanzar un un cohete o algo así un lanzamiento ahí hay algo que era lo que había visto yo me puedo acercar ya que estoy cerca es que la verdad es que son recompensillas que merecen la pena vale por aquí mira y esto también para mejorar nuestra nave ayuda mucho a ver de que se trata lanzar bueno esto tira rayos eso no me interesa no me gusta mucho ese armamento venga vámonos para la zona que interesa aquí no hay nada a ver si ahí también hay cosas vale y aquí también hay algo de interés o eso dicen aquí hay algo aquí hay algo ah vale bien a ver que es ah vale es una una puerta que necesitamos dos para abrirla bueno no pasa nada me llevo me llevo las pruebas estas que me valen con eso vale vamos a seguir yendo al objetivo ahí está la antena que hay que hacer hay que encontrar los datos o algo así buscar la la clave de lanzamiento vale cuidado vale lo mejor un centinel aquí para empezar y si se puede un ataque aéreo cuando cae cuando cae una cuando sale una brecha espera que no nos caiga a nosotros vale algo de limpia habremos hecho pues esperemos vale vale tengo que buscar las las claves ostras chaval bueno la he encontrado pero tengo que recuperarla ahora tengo que recuperar las cosas pero bueno están allá abajo bueno lo tengo todo abajo contenedores el arma vale estábamos como estábamos tengo la la movida y ahora ya sería ir a activar el la la mandanga en sí para el lanzamiento lo malo de los enemigos algunos llaman llaman a la peñita y luego salen como brechas 24 minutos venga no vamos a activar ahora el la la movida vale estamos un pelín estoy un poco lejos pero que le vamos a hacer vamos a tirar millas todo lo que se pueda vale por aquí ya hemos pasado que hemos pillado las balizas y las cosillas que había por aquí he notado que sí que hay más munición por ahí tirada que eso se agradece la verdad pero la sensación de estar en tensión continuamente es vamos indescriptible estar acechado completamente vale ahí está la el silo por así decir objetivo principal cerca de vuestra posición me parece bien vale se oyen bichejos gordos no es por nada como ese uff chaval a ver si puedo poner una torreta que me cubra enviando centinela pillo muestra clavecita y los códigos que como lo hemos recogido ocho seis nueve tres y nueve vale ahora hay que desbloquear los silos esos cuidado eh que no se diga que son estos estos cuatro cacharrillos para sacar el pepino del del suelo el el misil y luego tenemos que alejarnos que se si no morimos porque se pega un pepinaco como si fuera una bomba nuclear que para que contaros vamos vamos loco sube sube vale ahora ya activa activamos me activo el perro guardián por si acaso se queda sin bala la tengo aquí de repuesto porque cada vez va subiendo el pepino y ahora tenemos que volver a meter ahí activarlo o detonarlo vale tampoco eso se puede gastar mucho porque luego me quedo sin sin poder pedir ayuda si es necesario allí creo que hay munición también podemos apagar la lintena también si queremos desactivada para que no nos no nos lleve mucho la atención a ver buscamos la secuencia es complicado es complicado que hasta no te sale alguna señal un poco jodienda mira que te que no nos lleve bueno hombre no te porra ahora me dos me dos vale a ver si mientras tanto me tengo que sacar una estrencilada en breve vamos loco y luego ya cargar mixto arreando a la marcamos la extracción por ahí pasan enemigos no se enteran hasta luego vale pues nada esta nos piramos porque se viene un pepinaco se viene un pepinaco espectacular ahora a ver si se puede ver mientras me alejo que sería espectacular mira fijaos que explosión espectacular la explosión vale hemos encontrado algo pero no nos ha servido de nada o si pero bueno en fin esa espectacular espectacular el pepinazazo que ha pegado y ahora ya pues a la a la extracción por ahí hay más cosillas pero bueno la cosa es hacerlo intentad hacerlo exitosamente en la medida de lo posible no voy a hacer que se nos lie sobre todo estando solo que también siempre es más más arriesgado estoy parece que estaba aquí al lado a esa aquí arriba más munición me cuadra cuidao que la liamos otra vez vale de momento de momento bien no ha gastado mucha munición o sea que bien y ahora antes de que vengan aquí la penita a molestar vamos llamando a la baliza de rescate solicitud de extracción confirmada la lanzadera aproximándose y y ahora pues poner un una torreta que en este caso la voy a poner aquí por ejemplo y llamada por ejemplo a la munición y otro otro arma y encima un una brecha que se me ha abierto ahí a ver si no morimos en el intento disparando a descarga orbital despejad la zona tiempo estimado menos un minuto uff mierda me ha caído en toda la bomba cuidado cuidado y menos menos 30 segundos Pequeñín Carga, leche Ostras, chaval Vale O sea, casi se me lia Pero bueno, he pillado todas las cosas Secuencia de aterrizaje del Pelicano 1 iniciada Cuidado con donde estáis Bien dicho Hay que fijarse porque a veces podemos morir Podemos morir Si se nos cae encima el bicho este Hecho La verdad es que cuando empezamos tenemos poquitas cosas Y sí que se nota que va un poco más Limitado de equipamiento Pero cuando vas consiguiendo equipamiento Te puede aventurar solo En algunas ocasiones En muchas ocasiones Como ahora O sea que es fenomenal Y este fin de semana que tenemos doble de experiencia Pues mucho mejor Para aprovechar y ir subiendo de nivel Nos faltan Pues algunos objetivos Pero Si quieres hacerlo todo Mejor ir Acompañado Subimos un poquito más 25% Según el nivel de dificultad También aumenta también la experiencia El porcentaje Extra que están dando este fin de semana Fenomenal Subimos de nivel Pues Otro poquito de democracia Que hemos repartido Así que Nada mal La verdad es que es muy emocionante Es un juego muy emocionante Y muy adictivo En ese aspecto Estás con el peligro detrás Siempre En continuo Estado Pues nada chicos Vamos a dejar aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones